Señorita latina, señorita latina, señorita latina Mire siempre al público también, o sea siempre es un enfocado al público, no estar pendiente de que si la otra vino, que si yo voy, que le voy a dar la señal ya para que venga, ya? Entonces siempre como mirando hacia adelante y riendo, no, nunca paren de reír porque eso es lo que como que atrae a la gente y, ay se me fue el aire Entonces siempre riendo, no importa si cambias de paso o lo que hagas, siempre riendo También otra cosa que les ayuda cuando hacen esto, cuando uno voltea, uno hace como una, como que uno baja Entonces uno, dos, tres, si hay como yo bajo, entonces ese también como que les guía para que Hagámoslo otra vez Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Hagámoslo las otras dos Uno, dos, tres, uno O yo también Si, da dos Mira como estoy Entonces empezamos con el pila izquierdo Y la cama así viene en adelante 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 No, atrás también Empieza bien Con este empezamos Entonces, 1 Este es el primero ¿Cómo tenemos esa pregunta? Señoras y señores Aquí estamos con la candidata Nataliz Basruevo Que ha llegado tarde al ensayo Una tarjeta amarilla ¿Qué pasó, Nataliz? Yo solo tengo un solo carro Mi padre tuvo que usar mi carro Y no pude llegar a tiempo Bueno, gracias a Dios que llegaste Ya para ponerte al día Para los ensayos La noche de coronación Y la gran gran apertura Esta es Nataliz Basruevo Tarjeta amarilla Esto es Señorita Latina Pampis 2009